... Se premian a los navarros excelentes, pero veremos a ver en qué se basa esa excelencia. Hablamos de un premio que se concederá próximamente el 27 de noviembre en el Día de la Excelencia. Damos la bienvenida a Iñaki Arana, es el responsable de la Fundación Navarra para la Excelencia. ¿Qué tal Iñaki? Bienvenido. Buenas tardes. Y también damos la bienvenida a Víctor Goñi, periodista junto a la dirección en Diario de Noticias, periódico que va de la mano en este caso con la Fundación para la Excelencia. ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal Amaya? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Qué se pretende premiar? ¿Qué tipo de excelencia Iñaki? Pues la excelencia fundamentalmente de los valores, es decir, de las personas y de las personas que por su vida, por su personalidad, por su diario hacer, demuestran una personalidad, una forma de hacer las cosas, unos valores que merecen la pena resaltarse. Ese es el objetivo del premio. El poner, digamos, delante de la sociedad gente que merece mucho la pena, quizá contrabalanceando, es decir, pues otra serie de contravalores que lamentablemente suelen ser muy frecuentes. Así es. Bueno, tenemos cuatro candidatos dentro de este premio, o de este futuro premio, que se concederá, como decimos, a finales del mes. Cuéntanos, Víctor, los perfiles de los cuatro. Vamos a recordar que son Maite Ciganda, diremos los nombres. En este caso, John Echeverría, Raúl de la Fuente y Aritz, el apellido número... Azparren. Azparren, efectivamente. Háblanos un poquito de los cuatro candidatos, Víctor. Bueno, los cuatro tienen en común una acreditada capacidad en sus respectivos ámbitos y, además, una aportación nítida al desarrollo de la colectividad. Empezamos con que cada uno de ellos tiene factores diferenciales. Obviamente, Maite Ciganda es una moza de 35 años que ha trabajado en el ámbito de la prevención de drogas, información. Es EGOAC, la asociación que, por cierto, cumple 20 años, menú sobre ocho, para reconocer un poco la labor, no solamente de ella, sino también de todo el colectivo. Además, ella es miembro de la Junta Directiva de REAS, que es la red de la economía alternativa y solidaria, con lo cual también seguimos potenciando gente que trabaja por el bien común de una forma asociativa, priorizando lo que son los valores sociales sobre otras consideraciones u otros parámetros. Tenemos después a Echeverría, que este es un hombre de 23 años, digo hombre porque es tremendamente maduro para la edad que tiene, que básicamente lo que está haciendo es una labor de motivación en la sacana, que como todo el mundo sabe, está siendo una zona que está padeciendo especialmente la crisis, que es la severidad de la recesión. Y este hombre, bueno, pues es un emprendedor local que además está preocupado también de desarrollar proyectos, asesorando a la gente. Tendríamos también a Azparren. Tiene una red, por cierto, o sea, Cancens Areal, le invitamos aquí al programa, y ha sido premiada además, ¿no?, su iniciativa ya por la Universidad Europea en Madrid recientemente. Y ha recibido reconocimientos, como decimos, a la trempana de 23 años. Sí, así es. Luego tenemos al músico Arisa Sparren, que este ha dejado su actividad cotidiana aquí, siendo profesor de música en Hilarion Eslava, y se ha ido a Uganda, nada más y nada menos que para abrir unas escuelas de música, que no solamente tiene el valor añadido de la formación para la gente en general, los alumnos en general, y concretamente los menores de aquellas zonas, sino también para la integración de las chicas, de las mujeres, ¿no? Tiene un factor también de igualdad, que hemos considerado, tanto la Fundación como el Diario de Noticias, muy apropiado de enfatizar y de destacar. Y luego, la última persona, hemos dicho, Azparren. Eso es, Aritz, John, Maite y Raúl de la Fuente. Raúl de la Fuente, que es un hombre más conocido, ha recibido un goya por el documental Minerita, y él también se ha preocupado por hacer aflorar realidades duras, también de nuevo hablando de la mujer, en una zona boliviana, bueno, donde las condiciones de vida son tremendamente duras, y mucho más si te toca en suerte el sexo femenino, ¿no? Allá realmente la labor es titánica, y ese hombre ha recogido también, en consonancia con los demás, las realidades más ásperas. Ahí lo estamos viendo y recordando, ¿no? Yo entro abajo, por favor, de la gente que peor lo está pasando, no solamente de los otros más desfavorecidos, sino también de la gente que tiene severas dificultades en el día a día para prosperar, ¿no? Entonces, como veis, son cuatro perfiles a destacar. Todos ellos, quisiera decir también, ganadores en su vida cotidiana particular, porque realmente ellos triunfan minuto a minuto, porque de la mano de ellos hay mucha gente que prospera, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a la gente vivamente a que vote en la web. Llevamos ya 4.000 votos a Maya en la primera semana de votación, y creo sinceramente que deben sentirse respaldados, porque Iñaki está de acuerdo conmigo, quien gane es lo de menos, lo fundamental, es destacar su obra, y que ellos tengan una continuidad también como referentes para la juventud, que es algo también que debemos valorar en este momento, ¿no? Cuando la juventud peor lo está pasando, incluso con dificultades para emanciparse, pues estos cuatro perfiles son gente que ha demostrado que se puede desarrollar uno individualmente, y además generar prosperidad en el entorno, ¿no? Un valor importante, ¿no? ¿Ha sido fácil que aceptaran esa propuesta que les hicisteis en su día? Porque, bueno, algunas de las personas las conocemos, casi a todas, y sabemos, bueno, pues que realmente no son personas que les gusta estar presentes siempre, ni en los medios de comunicación, ni, bueno, pues en cualquier ámbito, ¿no? Sino que son personas bastante reservadas que trabajan en su círculo, ¿no? No creo que haya sido muy fácil realmente convencerles. Bueno, no ha sido fácil, Víctor y su equipo lo saben mejor, pero realmente no ha sido fácil. Y para nosotros ha sido una prueba de la verdad, es decir, pues gente que igual más interesada en aparecer, en estar, en reconocer, igual nos hubiera escamado, ¿no? Pero gente, estos cuatro en particular, y gente que también, es decir, un poco se ha quedado por no aparecer, realmente, es decir, ha costado convencerles. Sí, recordamos que hasta el 23 de noviembre se puede votar por cada una de estas cuatro personas, y me gustaría, bueno, insistir un poquito más en ese matiz que nos decías, ¿no? Y aquí, aunque una persona resulte premiada, las otras tres también. Eso es. ¿Cómo se va a representar esto, por ejemplo, en la entrega del premio? Digamos que el objetivo fundamental es que la sociedad, es decir, respalde este tipo de valores. Un objetivo, es decir, el primer objetivo para nosotros, creo que hablo por los dos, sería que cuanta más gente votase mejor, simplemente porque, digamos, son valores que a la gente, a la sociedad común les importa, y en segundo lugar, a mí me gustaría que al final, el día 23, pues hubiera un empate, es decir, 25, 25 y 25, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se reconocen esos valores. Entonces, en el premio, o digamos, hemos hecho este premio, digamos, para animar, para, digamos, poner más vivo el debate, se entregará un premio, lógicamente, es decir, al ganador, como está en las bases y como se ha publicado, pero desde luego, las cuatro personas se presentarán como ganadoras, la forma, etcétera. Porque antes, Amaya, en la previa nuestra intervención, habéis hablado, ¿no?, del estado de las cosas en este momento, ¿no? Sí, sí. Es una putrefacción absoluta, y precisamente estos cuatro perfiles contribuyen, digamos, a dar un halo de esperanza, ¿no? Son gente que son realmente faros luminosos en la pobredumbre a la que estamos asistiendo, y además, y también quisiera destacar que no se trata solamente de simple caridad, con todos los respetos a la gente caritativa, ¿eh? Por supuesto. O sea, esta gente tiene una vis filantrópica, o sea, ellos realmente no actúan por la pena que les induce las personas desfavorecidas, sino porque ellos tienen una actitud, insisto, proactiva para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y esto entronca, claramente, digamos, también con lo que es el ideario de diario de noticias, de apoyo a los colectivos menos desfavorecidos, de apoyo a las gentes, digamos, que igual están más alejadas de los entornos del poder, porque también quisiera destacar, Amaya, que me brindas la oportunidad, decir que también este asunto, bueno, ha añadido que hemos dilucidado en esta selección de premiados, ¿no? Que son gente que es independiente del poder en su más amplia acepción, ¿no? Hay gente que vive de la mandurria o que está esperando la subvención, tal, esta gente no, esta gente tiene un impulso, son gente proactiva, insisto, que han desarrollado sus valores individualmente, pero que también han hecho crecer al entorno y que no están esperando a que nadie actúe por ellos. Esta gente realmente son dinámicos y son un ejemplo para todo el mundo, básicamente en este momento, para, en fin, quienes están incurriendo en este trinque público tan impúdico para todos, ¿no? Así es. Bueno, hoy realmente lo estamos comentando en el programa, ya desde el principio del programa, ¿no? Entre la desigualdad entre ricos y pobres y, bueno, y toda la serie de mangoneos variados a los que estamos asistiendo y que nos mantienen, bueno, pues en la perplejidad o en la desazón o, bueno, pues múltiples palabras podríamos poner. Frente a esa situación tenemos personas como estas y esa es la vocación también de la Fundación Navarra para la Excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. La Fundación Navarra para la Excelencia lo que intenta promover es la excelencia, fundamentalmente en los ámbitos de gestión de las organizaciones, pero para conseguir la excelencia y en todos los modelos de gestión, un elemento crítico son los valores. Los valores que desarrolla una organización le permiten gestionarse mejor y le permiten ser más competitiva. Yo suelo decir que el nivel de calidad de excelencia de una organización se mide por el nivel de calidad personal de las personas que lo forman y ese nivel de calidad de excelencia está muy entroncado en los valores. La Fundación, cuando apoya este tipo de iniciativas de valores o desarrollo de valores, está, digamos, intentando difundir eso para que trascienda más allá de los ámbitos personales a los ámbitos de gestión organizacionales y en definitivas sociales. Sí, bueno, pues cuatro ejemplos de vida que tienen que ser apoyados, votados, veremos a ver quién consigue el mayor número de votos, pero ya todos cuentan con ese premio, el hecho de haber sido seleccionados, ¿no? Aritz Azparren, como decimos, Raúl de la Fuente, Maite Cieganda y Ión Echeverría. Muchísimas gracias a los dos, que sea un éxito la iniciativa, ese 27 de noviembre será la entrega del premio, recordarnos dónde va a ser, en qué marco exactamente, Víctor. En el auditorio de Barañáin. Eso es, en el auditorio de Barañáin, a las 7 de la tarde, dentro de la dinámica general del premio Navarro a la Excelencia, habrá un apartado específico para reconocer y premiar este premio de Excelencia. Si me permite decir que en la web del periódico, en la web del diario de noticias, está también una reseña, hay un enlace para que la gente pueda analizar, pormenorizadamente, cada proyecto concreto de los cuatro aspirantes. Así es. Y yo ánimo, insisto, vivamente, a que la gente se informe y vote, porque realmente las cuatro personas merecen muy mucho la pena. Desde luego. Bueno, pues sí, la verdad es que son gente formidable, podríamos decirlo así, trabajadores y con una actitud activa y de ayuda también en nuestra sociedad. Lo ha dicho Víctor Iñaki, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias por vuestra iniciativa. Nosotros ahora seguimos adelante con otras historias. Diana es una interiorista, llevo trabajando 17 años en el mundo del interiorismo y la decoración, sobre todo en Pamplona y Logroño. Decorazón es un nuevo proyecto que he creado en el que aglutino un poco todo lo que me gusta a mí, la música, el interiorismo y el arte. Es un proyecto en el que, sobre todo, voy a utilizar una herramienta web, en el que vamos a poder ver diferentes apartados, va a haber un poco un resumen de los trabajos que he realizado hasta este momento y también habrá un apartado que es uno de los más interesantes, en el que va a haber gente de corazón, artistas, artesanos, que van a trabajar para este proyecto de forma conjunta. Y se puede decir que Decorazón es una plataforma social, una red social de artesanos y artistas. También va a haber un apartado de músicos, compositores, disc jockeys, un poco todo lo que es el mundo del arte. Decorazón va a ser una ventana abierta para todas las obras de los artistas que vayan a pertenecer a esta familia, yo le denomino familia, en la que van a tener la posibilidad de poder exponer sus productos de una forma altruista, en un espacio que les voy a dejar en la página web, y en vez de estar recogiendo polvos sus artículos en su taller, pues yo les voy a dar la oportunidad de poderlos sacar a la calle, de venderlos a mis clientes y ofrecerlos. Ahora mismo estoy en la fase de contactar con más artesanos, artistas, quiero diferenciarme del resto ofreciendo un servicio personalizado para todo tipo de cliente, de cualquier tipo de estatus social, amoldándome un poco a sus necesidades. Si un cliente me quiere solamente para colocar un elemento y no sabe dónde hacerlo, pues yo voy, le cobro por horas y me ajusto un poquito a lo que él me vaya a pedir. Puedo realizar desde consultas muy personalizadas a incluso ofrecer a ese cliente cualquier elemento de mis artistas, lo llevo a su casa, vemos si le queda bien, lo devuelvo al taller, un poquito ese eslabón de contacto. En la actualidad, si entramos en la página web, todavía no se puede visualizar nada, estoy trabajando en ello, estoy haciendo un catálogo en el que tenemos que realizar fotografías a todos los productos que se van a poder vender, y mi meta, o por lo menos eso es lo que quiero intentar, es para mediados de noviembre sacar un catálogo para poder ofrecer a mis clientes todos los productos que puedan estar posibles a la venta. Yo le doy mucha importancia a la decoración de la música, cuando vas a un bar, a una tienda, la gente no le suele dar importancia, pero en el subconsciente siempre queda la música. Entonces, un momento puede estar tremendamente marcado con la música. Entonces, me gustaría decorar con música. Para ello, pues voy a contar con grandes profesionales, compositores, músicos. También nos gustaría crear música, venderla de forma online, y también para eventos musicales, bodas, fiestas personales, cualquier tipo de evento. Ofrecemos, aparte de los productos que ya tenemos realizados, ofrecemos el servicio personalizado. El cliente incluso nos puede decir qué es lo que quiere, y los artistas o artesanos pueden hacer el sueño realidad. Vas a hacer un trabajo exclusivo, a un precio justo, y sobre todo, más que el precio, destacaría la proximidad del producto, la sostenibilidad, qué va a ser un producto autóctono. Vamos a intentar reactivar la economía local, intentar que todos los que pertenecemos a esta familia podamos reincorporarnos al sistema. Y bueno, es también un poquito una labor social. La idea fue surgiendo, no fue de repente, durante una crisis bastante personal, existencial y profesional. Y después de varias tertulias, pues con amigas, marido, familia, fui un poquito aclarando mis ideas, y sobre todo destacando lo que me gustaría hacer, y lo que ya no me gustaba hacer. Bueno, yo tengo que destacar que mis expectativas ya las he cumplido, porque hasta el momento he disfrutado muchísimo de la gente, de la familia que somos ahora, puedo decir que me han apoyado muchísimo, con whatsapps, a la noche, con momentos que he tenido un poco bajos, me han animado a continuar, a seguirme creyendo el proyecto. Yo diría a la gente que se crea las ideas que tiene, que pueden salir adelante, que si tienen un pequeño capital, como ha sido en mi caso, que intente ayudar a la gente, porque aparte de que es muy bonito ver que la gente se pone contenta, que vuelve a tener ganas de trabajar, pues egoístamente también sienta muy bien eso. Bueno, hemos vivido este fin de semana la fiesta de Halloween, que todo parece que cada vez va a más también en nuestra comunidad. ¿Saben que 6.000 personas se han dado cita en el Parque Senda Viva? Nos lo va a confirmar su gerente Rubén González. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 6.000 personas han pasado por Senda Viva el fin de semana. Sí, la verdad que este fin de semana ha estado... Ha estado muy bien. Era el último fin de semana que celebrábamos Halloween. La climatología, pues además, ha acompañado, porque amanecíamos con un poco de niebla, que hace que todavía sea un poco todo más tenebroso. Y la verdad es que la gente ha disfrutado de estos últimos días de Halloween. Y la verdad es que es una festividad que poco a poco va cogiendo auge y que se está introduciendo en nuestros hogares de una manera impresionante. Sí. Bueno, además han disfrutado los más pequeños, pero también los mayores que les acompañaban, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo iba disfrazado. Realmente ha sido un éxito general, ¿no? Sí, venía... Este año ha venido mucha gente disfrazada, sobre todo estos dos últimos días. Mayores y pequeños, pero bueno, los mayores siempre disfrutan doblemente, porque el ver disfrutar a tus hijos o todos los niños pequeños, pues hace que sea más bonito. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los momentos, ¿no? Que se han vivido, pues enhorabuena por esas 6.000 personas que han... Bueno, pues supongo se han desplazado desde Navarra, también desde el País Vasco, desde las comunidades limítrofes, ¿no? Sí. ¿O habéis tenido alguna sorpresa de visita también? Bueno, pues, por ejemplo, hemos tenido casi 100 personas de Murcia, como dato curioso, sigue viniendo gente de Francia, de Madrid, de Barcelona, ya es común que todos los fines de semana haya siempre gente de estas comunidades, y desde luego, pues los navarros, en este caso, sí que han acudido en gran número a Sendaviva. Claro. Rubén, y por cierto, la novedad de este año es que se amplía la temporada hasta el puente de diciembre, hasta nuestro macro puente foral. Sí, pues la verdad es que viendo este famoso otoño, que no ha sido tan otoño, que el invierno también parece que no va a ser climatológicamente muy duro, pues nos hemos animado a continuar con la temporada, a enseñar un Sendaviva distinto, porque está totalmente cambiado, el pelaje de los animales, la vegetación es distinta, disfrutando de todo lo que siempre tenemos en Sendaviva, y la verdad es que estamos muy ilusionados con esta pequeña mini temporada que vamos a tener. Bueno, y se mantendrán todas las actividades, en qué prestaremos especial atención, Rubén, o será, para quien, bueno, vamos a contar un poquito, también para quien no haya podido acudir nunca a Sendaviva, qué podrá ver o qué nos gustaría destacar especialmente para estos días, y para quien ya ha ido una vez o varias veces, qué sería lo más reseñable, además del tiempo otoñal, por supuesto, y de la diferencia también en los animales, en la fauna, en la flora. Bueno, pues el parque es el que siempre conocemos, los horarios son distintos, jugaremos un poco más con las luces, porque oscurece pronto y nosotros iluminaremos mucho más el parque, y el parque también, viéndolo iluminado, pues también es muy bonito, pero el resto es exactamente igual, los precios son más baratos, eso también es importante resaltarlo, hemos bajado dos euros, y además compramos la entrada por internet, es cinco euros más barato, con lo cual visitar Sendaviva el dinero no es una cosa. Claro, bueno, pues rebaja atención por internet. ¿Cómo se informan más las personas que vienen de otros puntos de Navarra, acerca de Sendaviva? Internet es crucial en este caso, es la fuente de información más importante, vuestra página web o bien las redes sociales, ¿lo habéis comprobado más o menos? Bueno, nosotros, aparte de todo lo que se trabaja a nivel de publicidad, fuera de nuestra comunidad, también se trabaja a nivel comercial, se trabaja con turooperadores para poder seguir trayendo gente, no solo a Sendaviva, sino también a Navarra, y el boca a boca también hace mucho, la gente se va muy satisfecha de sus visitas a Sendaviva, y cuando alguien está muy contento de algo, pues lo primero que hace cuando llega es lo cuenta, y muchas veces gente de Madrid, de Barcelona, que es gente que está muy acostumbrada a visitar grandes parques, pues el nivel de servicio, de atención, de cariño con el que se trata a la gente, lo bien que se lo pasan, el concepto distinto que tenemos en Sendaviva, pues hace que vengan al año siguiente con sus amigos, y cada vez vengan más, y la verdad que eso es lo que también hace que la gente cada vez venga más veces a Sendaviva. Claro, Rubén, si hubiera que hablar de una atracción estrella en general, la que más llama poderosamente la atención a los visitantes de Sendaviva, ¿cuál sería exactamente? Pues yo creo que sería el Bosley, yo creo que el Bosley ya lleva en Sendaviva seis años, luego siete, y es una de las atracciones estrella del parque, todo el mundo quiere montarse en el Bosley, bajar por ese kilómetro de ladera entre los pinos, y la verdad que es una experiencia muy atractiva. Es muy emocionante, ¿no? Sí. ¿Y cuántos animales tenemos en Sendaviva? Bueno, pues la verdad que empieza ya a ser complicado el acordarse de cuántos son, pero estamos hablando de más de 800 animales, de más de 80 especies distintas. Sí. Bueno, es curioso, ¿no?, asistir, vivir un día allí en Sendaviva, ver cómo funciona todo, el engranaje, ¿no?, porque ¿cuántas personas trabajan para que sea posible el parque de la naturaleza y de ocio? Depende de si el parque está cerrado o está abierto, como es lógico, pero un día que el parque está abierto, que podamos tener 4.000 personas, como tuvimos el sábado, pues estamos hablando de en torno a 150, 160 personas, entre gente de operaciones, gente de restauración, gente de medio ambiente, es necesario mucha gente para poder dar servicio a nuestros habitantes y que se vayan muy contentos y satisfechos. Sí, pues atracción de turistas a Navarra a través de Sendaviva, parque que se abre hasta el Puente Foral, prolonga la temporada, además con rebaja de 2 euros en las entradas, y 5 euros más baratos si compramos por Internet, que eso es importante si hay que ir un grupo considerable, ¿no? Rubén González, muchísimas gracias, que sea un éxito también, ojalá el tiempo acompañe. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos precisamente de turismo en el siguiente vídeo. Hola, soy Juan Luis Sánchez de Muniain, soy consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales y también consejero de Comercio. El comercio en Navarra representa un sector económico importante, en la actividad económica representa aproximadamente casi el 8% del Producto Interior Bruto. Y ese peso del comercio sobre la economía de la comunidad foral se traduce en aspectos muy concretos y muy palpables. El más significativo es el empleo. El comercio emplea a 22.075 trabajadores de Navarra. Por lo tanto, representa también un dato importante a la hora de tener en cuenta el pilar importante que es la actividad comercial. Buena parte del empleo se sostiene sobre unos comerciantes que todos los días arriesgan su patrimonio, su trabajo. Después de unos años muy duros para el comercio, como todos hemos podido comprender, derivado de la especial situación de crisis económica, hay datos que pueden alentar la esperanza, que es cierta recuperación del consumo interno, del consumo de las familias. Y los datos nos dicen que va aumentando incluso en un 22% el nivel de confianza de los consumidores. Claro, estos datos se tienen que traducir en ventas, en aumento de facturación y realmente en que a final de mes estos comerciantes poco a poco vayan notando esa recuperación. Por lo tanto, yo creo que no hay que bajar la guardia, puesto que como en otros sectores de la economía, los datos que alientan o respaldan la cierta recuperación son datos contundentes por un lado, pero que hay que tomarlos con mucha prudencia para poder convertirlos en realidades, en cada una de las familias que sostienen el comercio. Lo que hace el gobierno es lo que procede ante cualquier sector, que es mantener una estrecha colaboración en todos los niveles, en el nivel de compartir la regulación, también en el nivel de colaborar a su transformación, a que el comercio sea más competitivo y que pueda aumentar su facturación y sus expectativas. Y también, lógicamente, en apoyar desde el punto de vista económico aquellas acciones que tienden a conseguir esos objetivos. Yo creo que esos son los tres ámbitos. Estrecha colaboración, marco regulatorio, hacer que las normas favorezcan el desarrollo del comercio y, en tercer lugar, apoyo concreto con acciones respaldadas económicamente para que se consigan esos objetivos. A pesar de las dificultades que todos conocemos desde el punto de vista presupuestario, este año el gobierno de Navarra ha conseguido disponer más de 1.400.000 euros para acciones que potencien el sector comercial, tanto en convocatorias dirigidas a fines muy específicos como otras que son ayudas que hacen promover que las asociaciones como la Federación de Comercios y otras tengan su capacidad de desarrollo. Bueno, con todos esos datos y esas reflexiones nos quedamos y vamos a ver ahora qué está pasando en Navarra titulares del día que nos acerca nuestro compañero Ricardo Veipia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hemos tenido susto a la mañana. Un accidente múltiple en Iroz, en el Valle de Esterivar, que ha obligado a trasladar al complejo hospitalario a seis personas que han resultado heridas leves. Hasta cuatro vehículos se han visto implicados en este choque que han movilizado cuatro ambulancias, bomberos, policía foral y además poco después un camión averiado en la autovía en Pamplona provocaba también importantes retenciones de tráfico a primera hora. El caso es que hoy hemos amanecido mirando de nuevo a la carretera y con un dato, en lo que llevamos de año, 38 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en nuestra comunidad. Los presupuestos de Navarra ya están en manos del Parlamento. Las últimas grandes cifras de la legislatura que ha depositado el Gobierno en la Cámara Foral para su debate. Hoy sí, la consejera de Economía se ha mostrado algo más decidida en la defensa de las cuentas que cuando se presentaron hace un par de semanas. Apela a los grupos de la oposición tras lo escuchado en el Consejo Económico y Social. Habrá que ver qué trámite tienen estos presupuestos en el Parlamento. De momento, la primera criba será el 25 de noviembre con el debate, si es que las hay, de las enmiendas a la totalidad. El Parlamento, donde hoy se ha hablado también de Caja Navarra, de dietas, de la futura ley de diálogo social que se aprobará el jueves y de IESA se ha pedido además la paralización de las obras y la comparecencia del presidente de la CHE. El Gobierno de Navarra, por su parte, ha cumplido su palabra y dice que va a respetar lo que ayer dijeron los regantes de Lerín. Hubo una consulta, se votó ayer domingo, se rechazó la llegada del Canal de Navarra, el 53% decidió mantener el actual sistema de riego tradicional y el Consejero de Desarrollo Rural ha confirmado que se va a respetar la decisión, tal y como ha venido diciendo días atrás. Más de 9.000 manantiales, 2.500 cuevas y simas de Navarra van a estar a disposición de quien lo desee mediante una nueva herramienta que va a permitir virtualmente geolocalizarlas y ofrecer además información detallada. Fomento y tracasa las van a tener listas para comienzos de 2015. La organización del Festival Ópera Prima de Tudela, clausurado este fin de semana, anuncia que va a renunciar a la ayuda de 562 euros del Gobierno como protesta por la subvención que consideran una tomadura de pelo. El Ejecutivo dice que la organización no se ajustó a los requisitos de la convocatoria. Y veremos también el resumen, el mejor resumen del partido de Sasuna de ayer en el Estadio de Sadar. Otra remontada épica. Después de una pésima primera parte, los rojillos se rehicieron en la segunda con tres goles que otorgan otros tantos puntos que les alejan del descenso y les acercan a los puestos de playoff. Como contra Mallorca y Tenerife, Osasuna solo reaccionó con el marcador en contra. De todo ello, hablaremos, como decimos, a las ocho y media en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Ocho y media de la tarde, segunda edición de nuestros informativos y vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos moderados y localmente fuertes. En el este y sur, muy nuboso o cubierto hasta mediodía, con algunos chubascos, tendiendo por la tarde a disminuir la nubosidad y el riesgo de lluvia. En la zona oeste y centro, muy nuboso de madrugada y por la mañana, con lluvias y chubascos, tendiendo después a disminuir la nubosidad y la probabilidad de lluvia. La cota de nieve estará situada de madrugada en torno a los 2.400 metros, pero bajará rápidamente hasta rondar los 1.200-1.400 metros durante el día. Mañana martes estará muy nuboso en la mayor parte de la península, con precipitaciones generalizadas que irán remitiendo y abriéndose a grandes claros desde primeras horas por el noroeste, aunque se mantendrán en Galicia y Área Cantábrica. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes o persistentes en el extremo norte peninsular, Andalucía Oriental y Baleares, donde además ocasionalmente irán acompañadas de tormentas. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles y el jueves seguirán las lluvias en la zona norte, que de forma más dispersa podrán afectar a puntos de la zona media. Seguirá el ambiente frío con nieve en las cimas del Pirineo. Bueno, y del tiempo ya a nuestra despedida. Mañana les invitamos al programa a partir de las 4 y 5 minutos de la tarde. Mañana tendremos, por cierto, tertulia con cuatro concejales del Arco Municipal Pamplones y uno de los temas que abordaremos será el ruido en el casco viejo de la capital navarra y la dificultad de convivir pacíficamente, por decirlo así, entre vecinos del casco viejo y el ambiente que generan los bares de esta zona de la ciudad. Además, preguntaremos a muchos ciudadanos que viven en el casco viejo cómo viven las noches de fin de semana en Pamplones. Y será uno de nuestros temas. De momento es todo. Gracias por su compañía. Les vamos a dejar con una exposición que se inauguraba recientemente. La Fundación LOEF muestra una exposición del arquitecto Javier Carvajal en su sede en la calle Serrano de la capital de España. Con esa muestra nos despedimos. Que disfruten del día. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.